Evangelio de hoy, miércoles 18 de noviembre de 2020 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó a llamar a diez empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo, inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran, no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero, para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras diez monedas. Él le contestó, muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de diez ciudades. Se presentó el segundo y le dijo, Señor, tu moneda ha producido otras cinco monedas. Y el Señor le respondió, tú serás gobernador de cinco ciudades. Se presentó el tercero y le dijo, Señor, aquí está tu moneda, la he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo. Porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó, eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué, pues no pusiste mi dinero en el banco, para que yo al volver, lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes, quítenle a este la moneda y dénsela al que tiene diez. Le respondieron, Señor, ya tiene diez monedas. Él les dijo, les aseguro, que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amada familia, para desarrollar la reflexión del día de hoy, centremos nuestra atención en los siguientes dos puntos. En este primer momento, meditemos sobre el reino de Dios y cómo éste se instaura a través de la persona de Cristo. Existen interpretaciones de este pasaje bíblico que parecen estar en contradicción. Algunos ven al rey de la historia como a un tirano, y fundamentan su discurso en el acontecimiento histórico de Arquelao, hijo de Herodes, quien ascendió al trono de manera similar a lo expresado en la parábola. Otros ven en el rey la figura de Cristo, quien otorga dones especiales a sus discípulos, y también es rechazado por sus compatriotas. San Lucas da unos datos claves para entender esta parábola, pues afirma que ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba en la manifestación del reino de Dios. Acercarse a Jerusalén es para Jesús acercarse a su pasión, muerte y resurrección. Misterio pascual que inaugura el reino con un carácter sacramental. De esta manera, la parábola expresa la llegada inminente del reino de Dios. Para muchos, un acontecimiento lejano e incierto, y otros con una expectativa inmediatista. La comparación que nos presenta el evangelista es muy profunda, pues Jesús a través de esta parábola, permite que las personas que caminan junto a él, hagan una analogía entre el reinado terrenal y el divino. Las expectativas de aquellas personas, consistían principalmente en un cambio en el gobierno terrenal, que permitiera la expulsión de los romanos y la purificación del Sanedrín. Todo este cambio, gestado por un Mesías poderoso, que fuera capaz de someter a quien se opusiera a él. Sin embargo, la instauración del reino de Dios en el mundo, lejos de ser un acto impuesto de forma externa, va a necesitar de la disposición interna de cada uno para administrar correctamente los talentos. El reinado se nos confía como un don valiosísimo, del cual debemos dar cuenta. La muerte y la condenación llegan por estar en contra de ese plan salvífico, o por negligencia para hacer fructificar el talento recibido. En un segundo momento, analicemos la actitud de los empleados frente al encargo que reciben. Existe en este relato un profundo sentido de despedida. La muerte de Jesús se acerca, y sus discípulos recibirán una misión especial. Y de igual manera, se da paso a la espera de su retorno. En la narración bíblica, cuando regresa el rey, pide que se le den cuenta de la administración. Aparecen tres empleados, y cada uno de ellos con una actitud diferente. En el primero hay tal disposición y capacidad, que ha multiplicado lo recibido. En el segundo empleado, se ve el compromiso y esfuerzo, pues ha quintuplicado el recurso dado. Pero el último, no solo fue negligente, sino que trata de interpelar y desafiar la autoridad del rey con su discurso. Se aplica esta enseñanza a todos los discípulos de Jesús, a los cuales les ha confiado unos dones para que ejerzan su ministerio en la iglesia. De una forma amplia, esta moneda representa el don de la vida que cada persona ha recibido. Todos seremos llamados a rendir cuentas. Ubiquemos nuestra mirada en nosotros mismos, y descubramos las actitudes que asumimos en nuestra vida cotidiana. La pereza como pecado capital, muchas veces escuda en el miedo al fracaso. No queremos emprender, porque tememos perder tiempo y recursos, sin darnos cuenta que llevar una vida sin ningún riesgo, solo producirá en nosotros estancamiento espiritual. El Señor nos pide que lo arriesguemos todo por su obra. Nos asegura que cada esfuerzo será recompensado grandemente, y nos recuerda que es Él, el dador de todos los dones y gracias que poseemos. No en vano encontramos constantemente en la Biblia, la invitación a no tener miedo, y esforzarnos por la causa más noble de todas, la salvación de las almas. Nadie tiene las manos vacías, Cada uno de nosotros posee en su interior un tesoro maravilloso que se debe compartir para poder multiplicarlo. El fracaso se da cuando nos encerramos en nosotros mismos y nos dejamos sepultar bajo el peso del egoísmo y la apatía. Pensemos cuántas veces brotan pensamientos en contra del proceder de Dios. No entendemos por qué nos exige dar estos frutos. Pero si somos sinceros, lo que queremos hacer es justificar una vida sin compromiso alguno. Deseamos no tener responsabilidades ni rendir cuentas a nadie. Esta actitud solo nos lleva a perderlo todo. Es necesario estar vigilantes para descubrir el verdadero sentido de nuestra vida. Existe un misterio hermoso en la edificación del reino de los cielos en este mundo. Y es que en la medida que nos damos a Él, las gracias se multiplican de forma extraordinaria. Nuestras almas crecen y nuestra fe se manifiesta en obras concretas que Dios inspira. Si creemos que tenemos muy poco, coloquemos ese poco en las manos de Dios, pues su generosidad no tiene límite alguno. Confiemos en Él de la misma manera que ha confiado en nosotros al darnos la vida y su salvación. Ahora, dejémonos interpelar por las siguientes preguntas que a partir del mensaje de hoy se nos propone. ¿Qué es el reino de Dios para mí? ¿Soy consciente de mi papel en esta importante misión de hacer crecer el reino? ¿Agradezco el don de la vida y lo pongo al servicio de los demás? Oremos. Padre de amor, danos la gracia de descubrir tu santa voluntad en todos los momentos de nuestra vida, para que tu reino venga a nosotros y nuestro pobre esfuerzo fructifique por la eternidad. Que tu Espíritu Santo nos ayude a cumplir tan grande misión encomendada por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. ¡Gracias! ¡Gracias!